Música Señor Revilla, es evidente que usted y yo tenemos opiniones bien distintas sobre la marcha de cantadoría y también sobre su balance de gestión, pero fíjese, hoy no voy a discutir con usted y mucho menos aún después del debate tan bronco y tan desagradable que hemos vivido durante esta tarde. Sin que se vaya el presidente, hoy no voy a llevarle la contraria, hoy quiero que sus palabras no tengan, sus palabras no reciban réplica y supongo que se preguntará a usted, se preguntará a ustedes por qué. No sé si el resto de sus señorías ha caído en la cuenta, pero este podría ser mi último debate en esta Cámara con usted como presidente. Y después de 16 años al frente del Gobierno y cuatro o más de cuatro décadas de servicio público, es justo decir que usted merece un respeto y un reconocimiento por parte de esta institución. Señores y señores diputados, el próximo 28 de mayo se cumplirán 40 años desde que el señor Revilla ha ido por primera vez por las puertas de esta Cámara, se dice pronto. Usted trabajaba en un banco y yo fuera que de entonces era un adolescente que quería ser físico no ideal, fíjese usted. Ha pasado una vida entera, todos hemos cambiado mucho, con el paso de los años, ¿hace usted? Se conserva muy bien, mejor que muchos. Más en el modo. Lo cierto es que en estas cuatro décadas nuestra tierra ha cambiado, ha crecido y los cántaros nos sentimos muy orgullosos de ello y usted, uno de los que más, pues como presidente de este Gobierno, forma ya parte de la historia de Cantabria. Como diría María Marajal, es un honor ser presidente del Gobierno, no lo hay nadie. Que hay oportunidades perdidas, muchas, muchas. ¿Dónde quedaron aquellas palabras señor Revilla de su primera intervención parlamentaria cuando decía que independientemente del abandono del poder central, Cantabria era una región rica, más rica que otras? O que cada peseta del Estado aquí era una peseta que se multiplicaría rapidísimamente por dos o por tres, mientras otra medida en otros estados de España era una pérdida garantizada. Le preguntaríamos a Cataluña y al País Vasco que tienen más experiencia que los otros. O cuando anunciaba el sultante de juventud y con cierta inocencia que lucharía contra la tentación de la vagancia, la inoperancia en las posibles posteras de un Gobierno que más tarde tuvo el honor de expresión. Lo que pasa señor Revilla es que al final nadie es infaliz, ni usted ni nadie. Porque todos en esta Cámara, por muy lejos que estemos los unos de los otros, solo somos personas que persiguen hacer lo mejor posible, de la mejor forma posible. Así que, a pesar de todas nuestras diferencias, dado de mi partido y yo, creo que en general, todos los miembros de esta Cámara seremos capaces de coincidir en que sus esfuerzos en estos 40 años son un hecho constatario. También hay que reconocer todas las veces que intentó ofrecer la mejor cara de esta tierra, incluso aquellas en las que lo consiguió, que fueron muchas, y las incontables ocasiones en que ha llegado a nuestra región una tierra de gente honrada, luchadora y valiente, que no da cara por costumbre, por virtud, por toda esta. Y por eso, por todo eso, estoy segura, señor Revilla, de que a usted también le duele abrir estos días en el periodo. La reconozco que a mí también, y mucho. Y por eso he decidido hoy hablarle sinceramente, para que quede reflejado en el diario de sesiones de esta casa, de la Casa de Todos del Parlamento. Yo no creo que el señor Revilla haya metido la mano en la caja, señorías. No creo que usted haya robado la gana de los cántaros, ni a cantar, y lo digo porque se ha repetido muchas veces aquí. Pero las sospechas sobre su gobierno están ahí. Y sería absurdo e impropio de usted no reconocer que eso es así. Señor presidente, usted ha dado lo mejor que tenía por esta región. Una inmensa mayoría de los cántaros se lo agradecemos. Pero precisamente por ello le digo que no asumir responsabilidades en primera persona podrían empañar 40 años de servicio público. No permita que eso suceda. Deo un paso al frente. Asuma responsabilidades políticas en un periodo que reconozca que ha fallado, reconozca que algo ha hecho mal. Y basta de lamentarse, pida disculpas a los cántaros. No se vaya ahí aquí sin pedir disculpas a los cántaros porque no lo ha hecho y porque es lo mismo que merece de su presidencia. Muchas gracias y muchas gracias. ¿Qué manera de estropear una intervención que me tenía alucinado? Y uno ya cuando va teniendo años se hace muy sencilla. Vuelves a la infancia. Yo para allá soy más niño. Y ahora cualquier cosa me emociona. Casi suelto la lágrima. Y lo oye después de los debates que he conseguido esta mujer y yo. Mira, piropos que me dedica. Cieno. Vete aquí y al final no te voy a decirles que me vaya. No lo ha dicho. Pero ha dicho. Váyase señor Revilla. Sí. Váyase. Claro, pero para eso yo creo que tiro por elevación pero no demasiada. Porque ella lo que ha salido en Peñal es en que cesara al director general y al consejero. Que no se ha cesado. Dime. Pero hombre, a ver la necesidad de entrada. Ahora a por el tercordo. Y luego ¿qué? ¿Eh? A ver. A la solución. No es mal que me reconoce. Oye, que me tiro horas. Le he puesto cantante en el mapa. Claro, si me preguntas. Me ha estado orgulloso. Pero ¿cómo me ha estado orgulloso de una región que no tenía ni nombre? Que se llamaba Perú de Santander. Que teníamos que haber aprendido aquello de Santander, Búlgo, Roronio, Soria, Segovia, África, Valladolid y Valencia. Que cuando yo me fui a Bucado, me fui a Cantabria o ni siquiera yo sabía dónde estaba. Hoy esta es una región prestigial. Querida. Lo veo en todos los años. Y viene muchísimo. ¿Por qué? La hemos puesto en el mapa. Saben que somos una tierra acogedora. Que no somos más ni menos que nadie. Que somos cántaros españoles. Todo eso hace feliz a cantidad de gente que viene aquí. Y yo he contribuido a ello. La prueba es que si va usted por Peñabosa, pues verá que todos los días hay autobuses, gente que vienen de toda España a verme, a sacarse una foto, etc. Y me siento orgulloso de que en el 2003 tenemos un avión que iba por la mañana, que venía por la tarde. Y ahora pues tenemos 31 convenciones internacionales, que el año jubilar Cerroñero era altura del pueblo, pinto y tambor y pa' casa. Y que este año vamos a tener un espectáculo que asombra a todo el mundo. Me acabaría aquí un poco más colorido de España, de que tiene el prestigio de que demos dentro de unos días el premio de datos a Joan Manuel Serrán. Y que venga aquí Joan Manuel Serrán era encantado a Cantabria, en una pequeña región. Y ya han propuesto un premio que a mí no nos ha cogido, pero a Cantabria la patece. Y luego, pues oye, que prometían todos los presidentes el AVE y ahora pues uno se enoja de que todo el mundo decía que iba a pagar lo que le abandecía y ahora la han parado entera, de que nos le viene el IVA y nos la han pagado. Y bueno, pues me siento feliz. No sé, claro que he dejado de hacer muchas cosas y que hay promesas que no he cumplido. Claro, como todos. Pero yo estoy orgulloso de haber representado a Cantabria, lo más grande de lo que no me podía llegar a imaginar jamás llegar a ser presidente de la tierra a la que me convivía. Sacrificando otras actividades a mi fantasma. Feliz absolutamente. Por eso le contesto muy afirmativamente, estoy encantado de mi trayectoria. Bueno, con fallos, pero luego yo no soy de los que digo que no me he equivocado nunca, sí, muchas veces. No lo volvería a hacer. Pero en el balance yo creo que tengo una buena sensación de lo que he hecho. Y creo que los cantabos también. Gracias. Y gracias por la cortesía, ¿eh? Así lo llamaba. Al principio. Gracias. 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 Gracias.